Mucho suele suceder, no la quise, ya me quiso y ahora me encuentro solito y viejo, por creerme un papacito. Y si quieres verte como un papacito, visita Tiendas El Vaquerito, que tiene sombrero, gorra, cutarra, correa, también acordeones, instrumentos musicales, donde en Tiendas El Vaquerito te lo dice Luis Carlos Sedeño. Mucho suele suceder, no la quise, ya me quiso y ahora me encuentro solito y viejo, por creerme un papacito. Papacito!